Hola, hola mi gente linda, desde la cocina de Bárbara a tu casa, a tu cocina. Salud es vida, divino tesoro, y recuerda que el primer médico eres tú. No hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Recuerden mi lema, no hay nada como la comida hecha en casa. Y si el que se cuida se enferma, diga usted el que no se cuida. Por acá, hoy voy a estar haciendo estos maíces. Mire que mazorcas de maíz, que bella. Esto está espectacular, un maíz súper bueno. Lo vamos a estar hirviendo. Y esto va a estar bien rápido porque este maíz no necesita mucho. Este es un maíz muy bueno. Miren que color más lindo, miren esos granitos. Esto está precioso. Miren que bello maíz. Y a esto le vamos a estar poniendo mantequilla, sal y pimienta. Y si le voy a estar poniendo un poquitico de ajito machacado. Esto va a estar quedando rico, rico. Y esto se ve espectacular. Le quité la mazorca, le quité los hilitos. No necesariamente todo porque eso el agua, ahí quedan, se los lleva. Y eso es parte del maíz. O sea que no necesariamente todos los hilitos, todos los hilitos tienen que desaparecer. Lo más posible siempre le van a quedar unos cuantos de esos hilitos, pero eso es parte de la mazorca del maíz. Ahora hirviendo y esto va a estar bien delicioso. Así que por acá les comparto el videíto. Gracias por ver mis videíto. Espero que les guste. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!